Bueno, pues está bien, pero qué duro, qué duro. Pero de verde, pero los tres de verde. Pero me gustaría ir con Ivana a una marcha verde. Ivana, salte de ahí. Pero, pero, oye, Julio, vamos para los play deportivos a buscarnosla. Ya conseguí un traje de guacamayo para Aventura. Sí, porque de guacamayo para Aventura. Porque es que no hay de águila, entonces le voy a poner de guacamayo. Mira, vine a decirte que los caragocas los vamos a sacar de los colmados de la molla para el play. Para el play. Pero me reivindiqué y me resalté a la sociedad. Sin embargo, tú estás contra la cámara de videovigencia del 911 en la UAS, alegando que, o sugiriendo que pueden ser posibles actos de espionaje internacional. Y te equivocaste, vos no has presentado la prueba. Te pico, chino, guay, chino, mongola. Eso quiere decir la tuya en mandarín. Pero me reivindiqué y me resalté a la sociedad. Sin embargo, tú metes cuatro y cinco retroexclavadoras en un residencial y tiene alterado a la gente. El pobre Iván llegó aquí, tranochao, solvo y con un tembleco, una vaina. El chido debe continuar. El chido, ¿qué pasa? Pero me reivindiqué y me resalté a la sociedad. Sin embargo, tú comenzaste con una gallina y enfermaste un caballo. Continuamos ahora con el show media social.